Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Para las personas que ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y para las que son nuevas o me están viendo y no saben quién soy, pues mi nombre es Jenny y estoy muy contenta de que estés aquí. Pasa adelante, esta es tu casa. El día de hoy les traigo un video de un tag, pero no quiero comenzar el video sin antes pedirle disculpas a todas las personas que están suscritas a este canal y que están esperando los videos miérgoles, viernes y domingo. Pero el viernes les quedé mal porque en esta semana he estado un poquito mal de los dolores de cabeza. He tenido muchos dolores de cabeza y quería grabarles este tag para que este tag lo tuvieran el viernes pasado. Pero no fue así, así es que por eso les pido mil disculpas. Yo sé que es una excusa y que pues cuando uno se compromete tiene que haber videos sí o sí. Pero la verdad es que me había sentido bien mal de esos dolores de cabeza que me habían estado agarrando en la tarde. Y la mayoría de veces yo grabo en la tarde porque pues Maylene está más tranquila o está dormida. Pero bueno, entonces quería comenzar este video pidiéndoles una disculpa por eso, por haberles fallado. Primeramente Dios no se vuelva a repetir. Así es que pues bueno, espero que me disculpen. Habiendo dicho esto, ahora sí quiero comentarles que este video es un poquito diferente a los que les he estado poniendo últimamente en el canal. Porque últimamente ha habido mucho de decoración, de limpieza, mucho vlog. Por eso el día de hoy les quise hacer algo como diferente. Y este tag me gusta, como que cayó anillo al dedo porque es el tag de mi primera vez. Así es que pues bueno, si quieres quedarte para que yo te cuente un poquito más acerca de mí, no te despegues, no te muevas. Quédate viendo el video. Bueno, esto consiste en una serie de preguntas que voy a estarles contestando con mi mayor sinceridad. Espero acordarme de todas ellas. La verdad es que medio leí unas y pues bueno, no quise leer porque no quiero tener ya todo como que bien planeado qué voy a decir y así. Lo quise hacer como que más espontáneo. Así es que pues bueno, vamos a comenzar. La pregunta número uno dice, ¿Cuál fue tu primer palabra? Ahora, bueno, mi primera palabra no me la recuerdo, mi mamá tampoco se la recuerda. Pero debió haber sido mamá o papá, me imagino yo. O quizás agua, pan, no sé. La palabra de Mayleni, la primera palabra de Mayleni fue agua. Así es que pues uno nunca sabe. Pero quizás haber sido mamá, papá, gu. No me acuerdo, mi mamá tampoco. Así es que vamos a deducir que fue mamá. La siguiente pregunta es, ¿Cuál fue tu primer mejor amiga? Yo me acuerdo de mi primer mejor amiga porque era una tocadita mía, así como Jenny, mi tocadita que tengo acá en YouTube. Su nombre era Jenny y yo la conocí cuando estaba en primer y segundo grado porque yo estudiaba en un colegio que era un colegio muy pequeño. Y ahí la conocí a ella y me acuerdo que... No, mentira. Mi primer mejor amiga se llamaba Carla y creo que fue mi primer mejor amiga porque con ella fue que comencé a ir a su casita. Antes de mi papá me iban a dejar en la casa de ella, ella iba a mi casa y nos bañábamos en una piscina que mi papá me había comprado. La llenábamos de agua y ella llevaba a estar bloqueador solar, llevaba lentes. Y ahí estaban las dos niñas. Estábamos pequeñas porque con ella estudié en el... ¿En el kinder? Sí. Porque con ella estudié en el kinder pero yo me acuerdo de ella muy bien y me acuerdo de esos momentos que pasábamos perfectamente. Ella me acuerdo que fue cuando yo estaba en kinder 6 o en preparatoria. Fue cuando comenzó nuestra amistad que fue como un año y medio o dos años de amistad porque ya cuando yo entré que iba a segundo grado ya tenía otra mejor amiga con la que pues me llevaba más. Porque ella ya casi no la veía, porque en el colegio donde ella estudiaba pues le dejaban muchas más tareas que a mí. Entonces yo me acuerdo de ella, yo también iba a su casa. Me acuerdo que ella tenía dos hermanos mucho mayores que ella. Y a mí me iban a dejar a su casa y ahí siempre estaban sus papás, su mamá, su papá. Bueno, más que todo su mamá o la señora que la cuidaba a ella. Y en la casa de ella me acuerdo que a mí me encantaba porque era una casa de dos plantas súper grandota. Ella tenía muchas Barbies, tenía la casa de la Barbie, tenía el carro de la Barbie, tenía el Ken, tenía todo de Barbie. A mí me gustaba mucho ir a su casa por eso. Y pues ella también venía en la mía, como ya les comenté. Y pues sí, ella fue mi mejor amiga, se llamaba Carla, era colochita, muy bonita. Ella de grande, a veces yo la veía o mis mamás se veían y se saludaban y se preguntaban ¿dónde está Jenny? ¿dónde está Carla? ¿y cómo está? Y no sé qué, no sé cuánto. Pero pues bueno, ya saben, nuestros caminos tomaron rumbos diferentes y hasta el momento la recuerdo con mucho cariño. Pero no tengo comunicación con ella, lastimosamente. La pregunta número tres. ¿Cuál fue tu primer mascota? Bueno, que yo recuerde la primera mascota que tuvimos en la casa fue un pastor alemán que se llamaba... Bobby creo, más o menos ahí Bobby creo que se llamaba el primer perro. La primera mascota que tuvimos en la casa fue un pastor alemán. Por cierto, que ese pastor alemán fue el que les comenté en un video que grabé con mi esposo, que tanto nos conocemos con pastelazo. Y a ese perrito, lastimosamente la veterinaria, le puso una vacuna que no le tocaba porque el perrito estaba muy pequeñito. Entonces le pusieron como que una vacuna de un adulto casi y el perrito se murió. Y a mi papá, me acuerdo que a mi papá se entristeció mucho porque a ese perrito le pasó eso. Gracias. Y ya no nos dejó tener mascotas, pero siempre traían mascotas a la casa y luego las regalaban. Y pues bueno, mi primer mascota, mía, 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 fue acá. Porque casi todas las que llevaban a la casa eran de mi hermana, todas eran de mi hermana. Y al final yo me terminaba encariñando con las mascotas y ella ni las quería ni le gustaba. Pero la mascota de la primera mía que tuvo acá fue, pues, dulce. Por aquí les voy a poner una foto de mi dulce. Ella fue mi primer mascota y pues es un amor muy dulcita, la quiero mucho, todavía la tengo, gracias a Dios. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue tu primer miedo? Bueno, mi primer miedo y el miedo que tengo siempre es el miedo a las alturas. Yo me he dado cuenta, cuando estaba pequeña casi no era muy miedosa yo, la verdad, era muy tranquila. La verdad que casi no tenía miedos tampoco, pero cuando ya a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Le tengo pánico hasta subirme en una escalera. La otra vez que andaba poniendo las cortinas, andaba con un miedo que me iba a caer. Bueno, soy muy miedosa a las alturas, así es que ese fue mi primer miedo y el miedo que tengo ahorita. También le tengo miedo a otras cosas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, eso es... ¡Pamela! Gracias, mi amor, pan. Dice, ¿quién fue la primer persona a la que le escribiste hoy? Bueno, la primer persona a la que le escribí hoy fue a mi esposo, porque hoy fuimos al Zumba con mi cuñada. Entonces, le escribí para dejarle saber que, pues, ya había llegado yo al Zumba. No, mentiras, que ya había llegado yo a la casa. Luego de eso, le escribí a mis papás y... Pero bueno, sí, la primera persona que le escribí el día de hoy fue a Ángel. ¿Cuál fue tu primer coche? Bueno, dice, ¿cuál fue tu primer coche? Yo, en mi país no tenía coche, era de mi papá, el carro. Y cuando llegué acá, la verdad que el primer carro que tuve... ¿Cómo les digo? ¿Cómo les contesto esta pregunta? Porque la verdad siempre han sido de Ángel y mío, pero el primer carro, por ejemplo, el que tenía Ángel era un Nissan, que no me acuerdo el modelo, pero me acuerdo que era un Nissan. Este, pero el primer carro que compramos ya cuando estábamos juntos, el primer carro que compramos ya cuando estábamos juntos fue una Murano. Una Murano doradita, bien bonita, que me gustaba mucho a mí, pero se nos arruinó. Así es que, pues, nos tuvimos que deshacer de ella, pero sí, fue ese el primer carro que compramos juntos. Y no mal recuerdo porque él ya tenía carro cuando yo llegué a... Sí, creo que ese fue el primer carro que compramos juntos. ¿Cuál fue tu primer teléfono móvil? ¡Wow! Mi primer teléfono móvil se lo debo a mi hermana porque mis papás quizás nunca me hubieran dado un teléfono, un celular. Pero el primer teléfono celular que yo tuve fue uno grisecito que creo que era un Motorola, que era bien pequeño, era súper, súper pequeño así. Y era un Motorola y tenía la pantalla azul, en ese donde uno jugaba la culebrita y Tetris. No, no era Tetris, pero me acuerdo que era como que de una barrita que no dejaba que la pelotita tocara el piso. Yo me acuerdo que yo me la pasaba jugando con ese teléfono porque era para lo único que lo utilizaba. Mi hermana me lo regaló a mí porque el novio de ella le había regalado uno más nuevo. Pero ella me ponía saldo, me acuerdo que ella me lo recargaba el teléfono y a veces yo andaba ahí como que muy, muy, muy. Con el saldo a veces me ponía 50 centavos, a veces me ponía un dólar, a veces me ponía dos dólares de saldo. Y adivinen para qué él usaba yo el saldo que ella me ponía. Porque en nuestros países, en Centroamérica, no sé si era en Colombia o en España, pero en El Salvador es por saldo. Tú le recargas tu celular, claro que también hay por planes, de verdad, que tú pagas, pero obviamente no me van a pagar un plan a mí teniendo 10 o 11 años. Entonces mi hermana me le recargaba saldo, que es que tú vas a la tienda y tú le dices, póngame saldo al teléfono y ya tú puedes mandar mensajes, hablar y no sé qué. Pero lo que les quiero comentar es que antes, imagínense yo, ¿para qué utilizaba el saldo? Lo utilizaba para dejarle llamadas perdidas a mi mamá, le dejaba llamadas perdidas a mi hermana. Y luego yo tenía una amiguita, que también era tocaya mía, ahí por mi casa, que ella me ponía... Es bien chistoso porque nos poníamos a dejarle llamadas perdidas a todo el mundo y a veces ella me decía, vamos a hablarle no sé qué, vamos a hablarle fundamental. Y nos poníamos a hablar ahí y nos gastábamos el saldo en puras llamadas perdidas o que nos contestaran y nosotros nos quedábamos mudas. Entonces era muy chistoso porque la verdad que Ivonne ese dinero lo malgastaba. No sé si se acuerda ella, pero sí, ella me le cargaba saldo. Luego dice la siguiente pregunta, ¿Quién fue tu primer novio? ¿Quién fue mi primer novio? Bueno, mi primer novio fue... Ay, me pongo a pensar como si hubiera pasado tanto tiempo. Bueno, mi primer novio fue un niño de la escuela donde yo estudiaba. Me acuerdo que yo... Él era el hermano de una compañera mía. Bueno, no de una compañera mía, pero de una niña que iba al mismo grado que yo iba. Y él iba como dos grados mayor que yo. Ya estaba bien grandote y yo era una niña, una niña, una pobre niña. Entonces sí, él fue mi primer novio. Sí, él fue mi primer novio. Luego dice, ¿Cuál fue la primer...? La siguiente pregunta es, ¿Cuál fue la primer cosa de valor que tuviste? Bueno, la primer cosa de valor que yo tuve, que yo recuerde, pues quizás pudo haber sido el celular ese. Porque pues, quiera sí o no, estaba baratillo, pero era de valor. Creo que esa fue la primera cosa de valor que yo tuve. Y pues, ya más grandecita, por ejemplo, ya que ya sé, fue una cadenita que Ángel me regaló con un dije, que era un corazoncito, me lo regaló para el primer cumpleaños que pasamos juntos. Y esa cadenita fue la primer cosa que, pues, de valor. Y me acuerdo que esa cadenita, Ángel no me lo va a perdonar nunca porque no la perdí, no se me perdió, sino que el mar me la robó. Me la robó, el mar se la llevó. No sé si han escuchado de eso, que uno no tiene que llevar anillos ni cadenas al mar porque el mar se lo lleva. Pues si el mar se lo llevó, yo me acuerdo que a mí me dijeron, quítate, no sé qué, quítate todo. Y yo me lo quité y lo guardé exactamente, yo me acuerdo dónde lo guardé. Y por cierto, esa fue la primera vez que fuimos a la playa aquí en Estados Unidos. Pero sí, yo me acuerdo que la guardé. Ya cuando llegué a la casa y la quise sacar, ya no estaba. No estaba, no sé dónde habrá quedado y la perdí. Y eso es algo que Ángel jamás se lo ha perdonado, ni me lo va a perdonar quizás en su vida. Luego dice, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue ya cuando estaba acá. Ese trabajo es muy cerca de mi casa y era en un lugar donde se decían globos, de esos que ponen para las piezas de los niños. Ese fue mi primer trabajo. Y creo que ahí trabajé como casi un año creo. Entonces, sí, ese fue mi primer trabajo. Luego dice, ¿cuál fue tu primera vez fuera del país? Bueno, mi primera vez fuera del país fue cuando estaba bien pequeña. Y fue al Safari Chapin. Estaba yo bien pequeñita, que así no me recuerdo. Bueno, no me recuerdo, solo tengo una foto, pues, que si la encuentro se la voy a poner por acá. Y esa fue mi primera vez fuera del país. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. A mí me gusta mucho hacer este tipo de videos porque siento como que les puedo contar un poquito más acerca de mí para que ustedes me vayan conociendo y pues vayan sabiendo un poquito más. Entonces, si ustedes quieren que Ángel haga este mismo tag, déjenmelo saber en la parte de abajo. Ya saben, coméntenme. Y él va a estar muy contento y yo también para saber algunos de sus secretos. Como por ejemplo, ¿quién fue su primera novia? No me quiero ir sin antes agradecerles de todo corazón a todas estas personas que están uniendo a esta familia. De verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por picarle a ese botoncito tan importante que es suscribir. Pero más importante, también por ver nuestros videos. Muchas gracias por unirse y por activar la campanita y estar siempre pendiente. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo. Pero más importante, muchas gracias a todas las personas que se unen y que activan la campanita. Como Rochacón que dice que tiene su suscripción con la campanita activada para que no se pierda ninguna de nuestros videos. Para que YouTube les avise cuando nosotros subimos un video. Así que muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias por vernos. Y también le quiero dar un saludo muy especial a Ángeles Carvajal. Que dice que nos mira desde la Florida y que es nueva acá en nuestra familia. Así que muchas gracias, bienvenida. Espero que te gusten todos nuestros videos. Y pues que sigas formando parte de esta comunidad por mucho tiempo. También le quiero dejar su saludo a Ariadne Smith. Que tienes un muy bonito nombre, ya te lo dije. Así que un saludo muy especial. Muchísimas gracias por vernos. También a mi Moni Iracima López. Ya te había mandado saludos, preciosa, pero no me cuesta nada volverlo a hacer. Así que muchísimas gracias por verme, por siempre estar ahí comentándome y por tu cariño. A Cristela Pineda que la conocemos desde hace mucho tiempo. Que también fue cómplice en una de las saliditas ahí que yo tuve con Ángel. Y pues la recordamos con mucho cariño a Cristi. Un saludo muy especial a mi Sonia hermosa que siempre está ahí. Alejandra Rodríguez que también dice que nos ves de Colombia. Bienvenida corazón. Espero que te sientas muy contenta de participar de esta familia que va creciendo día a día. Como lo decía Keila. A Carolina Alderete Franco. Carolina Alderete Franco. Muchas gracias por vernos. A todos, en serio. A Vanessa Honduras Vlog. Vane, preciosa la paisa. Muchísimas gracias por vernos. A Kaeri Beauty Vlog que dice que es nueva también en nuestro canal. A Ingrid, a Wendu Mejía que han sido compañeras mías de la escuela también. Así que muchísimas gracias a todas ellas por estar acá pendientes. Oh, también alguien que se me estaba yendo ya. Casi me iba. Quería darme un saludo muy especial a Merli Mendoza. Que es una niña que me comentó de que pues dijo esta cachetona. Yo la había visto en algún lugar. Y sí, nos conocemos del colegio. Ella estaba en el mismo colegio en el que yo fui. Así es que un besote muy grande para Merli. Éxitos en todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por verme y por el apoyo. Así que amigos, ahora sí. Ya me voy, me retiro. Como dijo una amiga por allá. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ya me voy. Espero que el video de hoy les haya gustado. No se olviden de dejarme su like, por favor. No se olviden de dejarme su like. De compartir este video. Si te gustó, de comentarme de dónde me ves. Si te gustó, cuáles han sido tus primeras veces. Me encantaría, me encantaría, me encantaría saberlo. Les voy a dejar en el comentario, en la parte de abajo, en la sección de comentarios. Les voy a dejar las preguntas para que ustedes me las contesten. No me las tienen que contestar todas. Pero sí pueden elegir alguna que les guste o que más les llame la atención para contestármelas. Así es que, pues, les voy a dejar ahí las preguntas. Las voy a estar leyendo para saber cuál fue la primera vez de ustedes. O qué fue lo primero que se estuvieron. O, pues, bueno, cualquier cosita. Y, pues, bueno, tampoco me quiero ir sin invitarlos a las personas que no están viendo y no están suscritas. A que piquen ese botoncito tan chulo que está ahí de suscribirse. Y que activen la campanita de notificación para que YouTube les deje saber cuándo esta cachetona suba videos. Así es que, pues, bueno, sin más que decir, no se olviden de hacer todo lo que ya les dije. Pero lo más importante no te olvides de dejarle una sonrisa a este mundo. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.